La original de Manzanillo será una de las orquestas invitadas a los festejos centrales por el Día del Son Cubano. La jornada tendrá por sede al Pabellón Cuba y en su contexto se estarán realizando conciertos, presentaciones musicales y paneles teóricos relacionados con el patrimonio musical cubano y la trascendencia del son en la cultura nacional y caribeña. En la cita, la supercharanga compartirá con el público lo más popular de su quehacer, destacando temas de reciente creación como Así Soy. Al conocer la noticia sobre la participación de la original en la jornada por el Día del Son, el director de la icónica orquesta, Premio Nacional de la Música y Maestro de Juventudes, Pachi Naranjo, expresó Me llena de alegría y gratitud ser invitado a un evento tan significativo. Es un honor contribuir con esa importante celebración por nuestra música y cultura y homenajear allí a grandes figuras como Miguel Matamoros. Por estos tiempos, la prestigiosa agrupación renueva su repertorio en tanto sea lista para ofrecer conciertos en todo el país. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión GranMense. Sistema Informativo de la Televisión GranMense.